La Comisión de Obras y Servicios Públicos dio dictamen favorable al DNU enviado por el Poder Ejecutivo y autorizó nuevos montos para la realización de obras. Le dimos dictamen al DNU que mandó el Poder Ejecutivo para la ampliación de los presupuestos más que ampliación y actualización de los montos que tienen la DPA y la Dirección de Construcciones Escolares para poder ejecutar obras. Es simplemente una actualización de que no se daba desde el año 2018. Y también dimos dictamen a proyectos de resolución que presentó el legislador CLM que es un proyecto de resolución para la repavimentación de la ruta que va de Los Ralos a Macomita y también de la legisladora Nancy Bulacio que es también el reacondicionamiento de la ruta que va desde Monteagudo a Concepción.